Bolivia tiene diversos pisos ecológicos, que produce una gran variedad de frutas que serán industrializadas. Para este propósito, el gobierno nacional instalará 16 plantas industriales en diferentes regiones del país, con una inversión que asciende a 433,4 millones de bolivianos. En este momento estamos implementando más de 130 plantas industriales en diferentes partes del país, con una inversión de más de 3.600 millones de dólares. Eso es lo importante a destacar. Tiene todo el área de equipamiento, tiene también lo que es un componente de operación, de personal, tiene componente de capacitación, de innovación tecnológica, el componente de comercializaciones, es decir que tiene todos los componentes para que el proyecto salga adelante y no tengamos problemas a futuro. Y aquí en principio nosotros exportamos al mercado argentino, para exportación la fruta tiene ciertas excepciones de calidad. El sector frutícola es estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria, y actualmente Bolivia produce un millón de toneladas de frutas, lo cual atiende al 45% de la demanda nacional. El resto se importa. Ahora el objetivo es duplicar la producción hacia el 2025 para sustituir las importaciones. Tengo 18.5 hectáreas de cítrico, en la cual produjo todo el año. Tengo tempraneras, intermedias y tardías. En variedad de lo que es cítrico, que son la naranja, naranja tempranera, la lima naranja, entonces pues tengo en mandarines, tengo la íncor, la lluvia de oro, tengo la sinpepa y lo que es la morococha. Ahí saco mi trabajo. Contento, la verdad sí, contento, porque pues, y se gana otro poquito más. Aunque es trabajoso, no está nada fácil, pero se obtiene otro poquito más de ganancia, pues, que trabajando así. Comúnmente conocido como achachairo, este árbol que tenemos aquí. Las plantas industriales estarán ubicadas en Zapaki, Caranavi, Cobija, Cuchabamba, Puerto Rico, Viacha, Presto, San Lucas, El Puente, San Borja, Sena, Teoponte, Yunchará, Magdalena y Yapacaní, donde se producirán mermeladas, zumos, néctares y otros productos derivados de cítricos, duraznos, chirimoyas, piñas, azaí, almendras y otras variedades de frutas. Lo más bueno es de que no estamos utilizando ningún químico en nuestra producción aquí. La producción totalmente ecológica, para aumentar rendimiento, también estamos trabajando para combatir la mosca de la fruta. También de Calcales, que es la misma empacadora de bloque 5, está aglutinando alrededor de 100 hectáreas de banano, del cual se va exportando. Los valles y los llanos bolivianos son muy propicios para el cultivo de las frutas, que ahora no solo tendrán mercado seguro en el país y el exterior, sino que además abastecerán a las 16 plantas frutícolas. Los insumos que utilizamos para la piña en conserva es azúcar, ácido cítrico en menor cantidad y agua. Bolivia tiene yacimientos de minerales, litio, tierras fértiles, hidrocarburos. La producción agrícola crece y la industrialización es inevitable. El gobierno asumió este desafío que será materializada en más de 130 industrias estratégicamente ubicadas para generar ingresos económicos y empleos.